recuerda que dios en medio de tu dolor siempre siempre está contigo a veces sentimos que estamos solos a veces pareciera que nadie entiende nuestro dolor pero hay alguien que llora contigo que ríe contigo cuando estás feliz que cuando estás pasando los momentos más difíciles de tu vida él está contigo jesús siempre siempre va a estar contigo nunca dudes de su presencia su espíritu santo te abraza en medio de tus lágrimas y sé que dios está obrando un milagro en tu vida aunque tú no lo entiendas aunque tú no sepas por qué está pasando lo que pasa recuerda que dios tiene un propósito mucho mayor y aún cuando no haya al aparente consuelo para tu dolor dios siempre estará para ti recuerda querido amigo que vivimos en un mundo de dolor y nos toca sufrir nos toca llorar pero en medio de nuestro dolor no estamos solos jesús está con nosotros él sabe quién eres tú él sabe quién soy yo escucha este canto que sea de consuelo para tu corazón él cuenta cada estrella al brillar él sabe cuánta arena y en el mar él ve cada hoja al caer creó los montes y el mar y todo puede controlar de su creación tiene el poder él sabe quién soy cada paso que doy cada dificultad cada lágrima ve él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz sé que todo va a estar bien él sabe quién soy no sé lo que mañana traerá no sé qué pasará muchas cosas no las sé no tengo las respuestas a las preguntas de la vida no tengo las respuestas a las preguntas de la vida pero yo sé en quién he creído él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz sé que todo va a estar bien él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz sé que todo va a estar bien él sabe quién soy él sabe quién soy él sabía mi nombre cuando mi cruz él tomó él sabía mis faltas y mi culpa llevo él sabe quién soy cada paso cada paso cada paso que doy cada dificultad cada dificultad cada lágrima ve él sabe quién soy cada dificultad cada lágrima ve él sabe quién soy cada paso que doy cada paso que doy cada dificultad cada dificultad cada lágrima ve él sabe quién soy cada paso que doy cada dificultad cada lágrima ve él sabe quién soy Cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve, Él sabe quién soy. Gracias por ver el video.